Oh diablo, esta bien, esta bien, esta todo bien este Oye chapeca el menorcito es mi���orra No ya vamos a decir que no vamos a hacer Dale Rapear, pirale con lai Rapear, pirale con lai Rapear, pirale con lai Dale con lai Dale con lai Rapear, pirale con lai Con esa ley, pero que tú quieras Rapear, pirale con lai Rapear, pirale con lai Dale con lai, dale con lai Llegué yo, el terror de los instrumentales Rompiendo pinta en cabina, usando las vocales Que lo que yo solo vine a cumplir la misión